El magistrado titular del tercer juzgado de la instrucción del Distrito Nacional, Amaury Marcos Martínez Abreu, pautó el inicio del proceso que se conocerá el próximo viernes 12 de agosto a las 9 de la mañana en el Salón de Audiencias de la Corte de Apelación Civil y Comercial del Distrito Nacional, ubicado en el Palacio de Justicia de las Cortes, situado en el Centro de los Héroes de Constanza, Maimón y Etero Hondo, debido a la cantidad de partes procesales que intervienen en el caso. Esta etapa da inicio al juicio en el que se determinará si la acusación tiene los méritos suficientes para enviar a los procesados a juicio de fondo o de lo contrario se dictará un auto no al lugar. La acusación cuenta con más de 12.000 páginas y están incluidas al menos 41 personas y 22 empresas imputadas en el caso. Se recuerda que la pasada semana el Tribunal concluyó el proceso de cotejo de pruebas depositadas junto a la instancia de acusación presentadas por el Ministerio Público. Wilma Marte, Informativos Teleantillas.